Ya está grabando. Me cuido corto nomás para el quiero de otra parte. Ya... Ya está grabando. 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 ah 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 oh what is this what is this oh help hello help Cody I'm trying to sleep shut up Mae Mae is that you Cody why did you look like a blob of clay why did you look like a wooden doll No, no. No se hagan. ¿Qué haces? Purchase me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. I've kept millions of couples and now I will help you two to get together again. This is definitely a nightmare. I need to wake up. No! No! Oh, May! May! Oh! Oh, you're back! Oh my God. You can't wake up here. Exactly. Okay, Mr. Book. So, how do you wake up? Cody, May. You're here to fix your relationship. We just fixed it. Yeah, yeah. We're divorcing. It's all good. No! I will help you fix your relationship. Chapter one. Fix your relationship. Plus, I promised your daughter to fix your marriage. Love is like a mountain. Oh, what? May! May! It's rose! Come on! Let's get her! She must know what's going on! There's butterflies floating in the mountains like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? With my nature. Oh, my God. There it is. Oh, my God. Go ahead and revisit something first. Yeah. Yeah. Okay. Necesito ver con qué me muevo. ¿Con este? Creo que también está bien haciendo. Mira, con la derecha voy a ir la cámara. Con este. Con la sopa de la cara de la derecha. Sí, ya. Y con la izquierda el mono. Con la izquierda este el mono. Ah, ya, ahí está. Entonces tenéis que ir jugando los dos pulgares. Listo, ya. Mira. Ahí, listo, listo. Así, así, eso impulso. Bueno, hay que saltar. ¿Yo soy el azul? Sí. Ya, tenemos que encontrar esos fusiles que salgan corriendo. Eh, ¿qué más tiene? Ah, mira, si no te has cruzado, apretáis esta blanquita y hacia adelante. ¿Cómo que corrí? No, esta blanquita. La palanca esta a la izquierda. Mira, apriétala. Así como que húndela y hacia adelante. Ya, corrí. ¿Cachai? Pero es mejor que más me muevo. Espero así. O conmigo, por favor, fóquese. Vamos a encontrar esos fusiles. Ahora, ¿dónde llegaron esos últimos fusiles? Mira, ya en el mapa, si movís la pantalla, veis que te indica un símbolo que está para allá. Ah, sí. Entonces tenemos que llegar para allá. Acá hay como una... Mira. Si miráis la cámara, el punto verde te apunta hacia donde estoy yo. Ahí estoy, ¿cachai? ¿Qué es lo que está haciendo? Si saltáis... Si saltáis dos veces, así como un doble salto. Con X círculo, así un potazo. ¿Tú lo tenís? Sí. Mira, ahí súbite y haz lo que hice. No es el mismo tipo. Puede ser así. Tan, tan. ¿Cachai? Escapó. Ya. Salta tú primero... Vaya, apunta bien la cámara. Muevelo un poco. Ya, entonces... X para acá, para acá, para acá, para acá. Todo el rato. Bueno, para el otro lado. Después de allá. Bueno. Me caen. Debes decir que estoy mucho, me parece que lo traen. Estoy un imbécil, me caen. La ataca con la que me hace desanimado. Vamos para acá. Ya, con lo que me sale a mí, ¿cachai? Con saltáis dos veces, chucho. Una vez y otra. Pero hacia adelante, moviéndote. Acuérdate que pudimos... Ah, ya. Tú podías saltar con la palanca cara hacia adelante. Creo que acá fue donde te quedaste una escaleta. Miras. Yo voy a avanzar. No voy a dejar de correr. Uno. Dos. No dejís de tirar la palanca para adelante. Y al final abriste ahí una vez y después otra. Una. Es tan, tan. No sé por qué es para mirarlo. Bueno, pero para adelante. No dejís de apuntar para adelante. Ya, bueno. ¿Cachaste? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Para atrás. Salta de triángulo. Reléjate un poco. Ahí está. Ahí te aparece el triángulo. O sea, tenés pulsado de círculo. Ahí lo que te dice en donde la web. Y te enseñan a correr. ¿Qué es lo que te enseñan antes? Bueno. Ahí estamos juntos. No te lo distribuí. Para acá, para acá, para acá. Para acá abajo. A la cámara y buscame el punto verde. Ahí está. Acá parece que tiene que ser al mismo tiempo. Ah, no. Ahí. Te puedes pegar esa van. Salta. O sea, la... Acuérdate de mover la palanca. No es necesario que la soltí. Tú puedes seguir moviendo tu mona. Haciendo guay. No se, este. No es necesario como que vayas y hagas esto. Sino que tú podías hacerlo... Como que nunca dejes aquí el pulgar de ahí. O sea, la próxima vez tiene... ¿Por qué me pego? Solamente salta y espera. Ah, que esté ahí. No, cuando esté... De esa hueá. Para allá, para al lado. Ay, que feo. Para al lado. No, es que tiene que ver... Ah, hacia la izquierda. No, nadie pareciste. Salta hacia la derecha y hacia la izquierda. Así. Como la hueca que estoy haciendo yo. Así como que un salto seca y el otro así ya. Es que pensé que voy a ir esa mona. Si tú vayas a saltar, ponte tú para allá adelante. Hacia la chucha. Como que no vayas a saltar desde acá. Vos tenés que llegar lo más cerca posible. ¿Cachai? Claro. Ya, y que tengo que salzar para allá. Sí. Mira. Es. X. X. Cuadrado. Acuá rindo. Sí, pero corriendo. X. X. Cuadrado. Bueno. Ahí estoy mucho mejor. Ya, voy a ir a buscar una coquita. Yo también quiero coca. Por eso trae coca. Y tenemos que ir. Y no tenemos que ir ahora. Voy a ir a buscar una coquita. Acuérdate de lo que digo. Que también puede ir a ese mono y si hay saltar, tienes que saltar a tu bordo. ¿Cachai? Si querés practica saltos por ahí, si querés que no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Es que parece que no va a ser eso. Parece que dos se mueven más rápido. Me voy a abrandar el cabán. Me voy a abrandar el cabán. Hay que soltar. Wow. Hey, Mei. ¿Vas a ver mi flip? Vamos a hacerlo de nuevo. No estamos aquí para hacer flipas. Oh, no. Tienes razón. Esto es serio. Estamos cagando fuses con piernas. All right. Este es el último. Vamos a entrar. Perfecto. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Por qué les va a doler? Están exagerando. Me. There she is. Rose. Rose, darling. Oh, no. Not you again. Move out of the way, you stupid fuck. Yeah, get out of the way. I need to go and talk to my daughter. Your daughter? Oh. You talk like you own her. Ask yourself. Can you really own the people you love? You just let us through? Come on. I win. But first. There's someone I want you to meet. Cha 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 cha. Hey. What the? How was that? Why do I recognize your voice? Me? Oh. What? No. We never met. Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Hmm? Oh yeah. Because it is your vacuum cleaner. Yo, vacuum. Que pasa? You know who this guy is? Let me tell you. This is Cody. You know. The guy who suck up all kinds of crap in your stomach. Oh. Ha. No. That's uh. That's you. You've ruined my bowels with all that crap. Crap? What? I was just sucking up dust. That was it. Just. Oh. 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 en el primer jefe. ¿Es como italiana el robot? Me carga el lore, babido. ¿Es como italiana el robot? No, 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 no. ¿Es como italiana el botón? 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 ¿Es como italiana el botón que maté? ¿Es como italiana el botón? ¿Es como italiana el botón? ¿Es como italiana el botón? Vamos a tirar Y ahora tú salta en esa turbina y tírate para adelante Ah, está facilito, de replay Ah, no, si te traes encima puedes ir levitando, y ahí saltas y te tiras No, no, en la turbina Ah, en la turbina levito Sí, como que quédate arriba y ahí después volví a saltar Tú ves como quedaba ahí, aquí está el sitio Acuérdate, en la palanca, en la palanca Pero quédate en la turbina, no te sirve No, me quedo en la turbina No, pues quédate y quédate a poco, salta la palanca Cuando lleguí, ahí, se mantení Y ahí ahora, pegué que fuera, va Y ahora, paga Y ahora, paga No, 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 no No, 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 no ¿Quérzami? ¿Qué haces ahí? Eso es que no es muy sencillo lo que se está incómodo Me parece que el mono avanza mucho cuando toca la palanca No Toma la cámara cuarta Mira, es que esto es lo que estoy haciendo mal Tú tienes que jugar así Si tu mono no va a saltar No es necesario que va a apretir la X O sea que tengáis la mano en la X Mira Pero ya, ya, ya No, pero la mano derecha es la palanca derecha El dedo derecho ¿Viste por eso? Entonces así tú te vas moviendo al mismo tiempo que moviste la cámara ¿Cachai? Porque si la soltáis Ahí es cuando empezáis a correr y tu mono queda así Entonces no veis por dónde va Entonces ahí salta Ahí, cuando el momento que tenéis que saltar tenéis que soltar la cámara Pero la dejáis de tal forma De que veáis por dónde vaya a ir, ¿cachai? Así es lo que te puedo ayudar ¿No encontréis que la cámara se mueve al revés? Sí Ya, entonces eso va a... Espérate, no, no, no Que yo estoy acostumbrado a jugar con cámara invertida Por ejemplo, que no le gusta jugar con cámara invertida Y corriendo, corriendo La cartera era el doble salto Llegáis al borde Uno, dos y cuadrado Lentito Corre, corre, corre Ahora Ahí, 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 ahí Para arriba, para arriba Ahora, ven Se podrá cambiar esto, güey, ¿no? Invertir Ahí está Me hay O ponme la mona acá Oh, no se puede Oh, a ver Pantalla O sea, si quieren podemos cambiar de asiento, pero... No Y ahora me voy a ir a la cámara ¿La sentís más cómoda? Como que ahora va para donde tú le decís Sí Ah, entonces tú estás por aquí en cámara invertida Ahí sí, po Hay Hay gente que a mí Yo juego sin cámara invertida, pero hay gente que sí Ahí sí Me siento más Más mal Sí, yo te caché Porque cuando te despecéis como a perder en la cámara Entonces era Ya Mete toda la huella No, mete ¿Me meto yo? Ok Yo quiero Tengo que presionar esto Sí, con el potasso ¿Cómo es? X y ¿Cómo es? ¿El potasso se ha convertido? Vamos a meter ahora hoy Ah, ya Ahora tienes que volver para acá Y vuelve a meterte para tu urbina Vuelve tú a meterte Jóverte con el parásin incluso Ah, bueno, ahí está Ya, pero de la otra la mente ¿Me meto por el otro lado? Sí Tenés que te succione Caminando nomás Caminando Caminando Y ahí Esa va No me meto ni más como a la cámara Ay ¿Qué es eso? ¿Este eres tú? No Let's go Sí Pasa Que si te suelto Te voy a dejar Todo hecho por aquí De alguna forma Tienes que apagar ese ventilador Yo creo Y ahí yo paso ¿Dónde está el ventilador? ¿Alguna se tiene que apagar? Acá Ah, para retorcarle ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y únelo por hueona Ah, es que te va a pasar la corriente Ah, ya se mira Pégale a la weá Y corre al tiro Ah, ya Ya caché, mira Tu mona va a pasar la corriente Entonces Ya Tenís que aplastarlo Correr ahí Correr al otro Y correr al otro Al tiro No, al tiro ¿Cómo al tiro? Creo, no sé A ver, ve Es que a ver ¿Y tú no podías agarrar a esta weá? Este es el capítulo de colaborar Entonces tú tenís que estar acá Entonces sopla, sopla, sopla Sopla, sopla Por ahí me... Ahí Sí, porque se nos va muy rápido No te das tiempo 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 Ajá, bien Ya, entonces ponte acá Ya Voy Entonces tú tienes que correr al siguiente No, mejor tú déjame aquí Es que igual después Tienes que correr al otro Ya, entonces yo Corro al de allá Sí Ya Dale Dale, estoy Uno, dos, tres Ya, corre, corre, corre Ah, ese triángulo, triángulo Pobre mono Iu Ayú Totally works for the life of the future Yeah Ayú No Pueba esa the way Ayú 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 No hay la rama que lo haces a traer la lentita. Venga, 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 venga. Pa' adelante, pa'lante. Ahora vamos a saltar por las murallas. Allá estáis. Mira esto. Mierda. Sí. Vamos a traer mucho pañoro. Yo sé que no me he probado. Sigo agachado, ahí ni siquiera me dices. Creo que estamos en el boss, creo. ¿Y dónde entraste tú? Ahí, agachado, agachado, agachado. Ah, verdad. Creo que le dais click con el tiktok de esta parte. No, 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 no. Time your jumps. No, 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 no. shapedo 1, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 4, 5, 5, 6, 7, 2, 1. No, no, no. Ay, puta. ¿Pero si estoy subiendo en el leito, güey? Cuidado el valente. Mira, salta cuando estoy como más en el borde. No cuando estoy terminando la eriza. No, por ejemplo. ¿Qué onda? No es necesario que apretes todo el rato los dos saltos. A veces con uno basta. Ahí con uno basta, mira. Con el otro yo creo que igual llegué ahí con uno. Para que no te compliques. Pero ahí, corre, corre. Entonces, en esa parte. Cuando las helices vayan así. Ahí tenés que saltar. No espería que pase la helice. Me acuerdo de la cámara. Ay, perdón, perdón. No. Cu kostenla a la cámara. Creo que está diciendo con las manos No, a ver No te quiero ayudar porque si no es Abdull Porque yo creo que el juego puede ser uno más peludo Entonces si te ayudo como que vaya No te vas a manejar después con los controles Abdull Mira, no soltí las palancas, acuérdate No sirve, en acá hay esto, tenés que ir Ahí Esta es un armario kart Gato Bueno, esta era la parte de la mina que estaba complicada Es que no sé por qué las mujeres son tan poco coordinadas No, pero mira Ahí la estáis cagando con la cámara Porque no sabéis por dónde está la helice ¿Cachai? Entonces esa es la agua que tú tenés que Porque si tienes la cámara por cualquier lado Puta, obviamente te vas a saltar y te vas a llegar ¿Cachai? Entonces mira, la cámara es así No, la verdad es como de ese desenfoque que tenés No es necesario que la mueva pa' ni un lado Ya, ya, y pa'lante, pa'lante Ya Si cachai que no voy a llegar Espera ahí nomás Es que chai No voy a hacer la cámara No voy a la cámara No voy a hacer 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 Me acuerdo La cámara Porque ahí no sabéis Pondáis de saltar Pero Gato Es que mira Hazme caso Agarra el control Pon un pulgar acá Y pon el otro acá Es que tú ibas a ir jugando todos los días Es que por eso te digo Para que no soltí el pulgar Porque si no Te digo por huerto Te digo para que aprendáis Puta, la concha Es que yo no sé qué pasa No, es que Mira Si se te pasó Espera Si los juegos no Tienes que estar todo el rato Viendo que sí Si se te pasó la hélice Espera Y la pensáis de nuevo ¿Cachai? Echame el chimeno pa' acá Y, 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 y Y, y, y Y, y, y. Ya está Laprowad Anas Casi ya, casi no yo Bato, pásamelo tú Es que no estás diciendo No, porque después Depende que el juego de asamble es más difícil Y... Dale, para adelante, para adelante ¿Pero viste? Es que te moráis mucho Ponte al borde la hélice Tal cual, como lo que hay de hacer ahí Para adelante Es como que no rebote Mira, es que... No saltes cuando la hélice está acá Salta cuando la hélice está acá Es que ya... ¿Dónde? ¿Dónde? No está más lejos Uno, dos, tres, salta Ya, ahí era Pero frenaste la palanca Dale, ponte al borde Porque si no... Ya, la otra, la otra, la otra, la otra ¡Oh! Ya Vamos a saltir la palanca Ya Ahora La cámara, la cámara Dale ¿Cachaste? ¿Qué es cuando va ahí? 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 Ya Ya Ahora Ahora hacia mí Hacia mí Hacia mí Intenta estar otra La cámara Ay, estaba cerquita Esta está quieta Esta es más fácil La cámara No sé ahí por dónde estoy saltando Ya, ya Ahí va, ahí, dale Salta No, pero da ahí ¿Dónde tenés que ir? ¿No te volviste? ¿No? Sí, te volviste La cámara Pues así, enseña Sí, es que te estoy enseñando La cámara La cámara La cámara Te voy a enseñar Todo el rato Y te lo voy a decir La cámara Con la otra vez Y las veces que se han encero Y se graban ¿Qué? Es que se graban No 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 Soltaste muy bien Soltaste muy antes O sea, muy lejos de la hélice Acercate al borde de la hélice Ahora Aquí sí que yo no debería irse hasta cuando saltar Porque sabéis que verlo tú con la cámara La cámara Ver que por qué Ya no, gato, ya Pásame esto Si yo la había pasado esta hélice Espera Pero acostúmbrate a mirar la cámara Así que no lo voy a hacer hasta que por lo menos Me digáis donde tengo que saltar, ¿cachai? Esa es la voz que voy Es que Ya, pero enfócame tú la hélice Enfócame tú ¿Cachai? Porque te acostumbrí Ay, parecís profe, papito Ahí no estás enfocando nada, ¿cachai? Yo no, yo no Me voy a retirar Gato, porfa, te lo pido Ya, pero enfoca la cámara Y ahí estoy enfocando la cámara Ya, como te suba ahí Pésimo enfoque la cámara aquí ¿Y qué, sigo acá? Sí, voy a ir tú Le controla la cámara Nada más que tú Me parece que tú Puedes ir moviendo el mono O moviendo la cámara Sí Ya, enfoca mejor Me enfoca Estoy ahí Estoy perfecto Espérame ¿Dónde estás? No, que no está ahí perfecto Porque mira Tú no ves la hélice Hasta cuando te aparece Pero tú puedes ver Desde dónde viene, ¿cachai? Eso es lo que te digo Ahí no ves dónde viene La veis cuando ya está En tus patas, ¿cachai? Ya, pero mira Para que cachéis la diferencia Para que cachéis la diferencia De una buena cámara, mira Claro, hay que tempe Mira Entonces ahí tú veis Cuando viene Pero si estáis así No te la de topar Hasta que Puta, tengáis el agua encima, ¿cachai? Se pasó, ¿cachai? Entonces La cámara influye caleta Por este tío Porque ahí tú sabéis que viene Y te tiráis para adelante Ahí es lo mismo, ¿cachai? Puta, ¿dónde tengo que saltar? Para ahí Ya Y no lo perdí te vista No lo perdí te vista Porque así tú sabéis Dónde viene Porque si estáis así No te viene dónde estáis Y cuando aparece el agua Es como chucha ¿Cachai? Entonces por eso te vuelvo con la cámara ¿Dónde está la cámara? Porque ahí tú sabéis dónde viene Y llega ahí ¿Cachai? Pero hazlo de la cámara No importa Esa hueá Esta se arrastra Acuérdate que te puedes quedar Como pegado así Ahí, súbete a esa hueá Pégate a esa mierda Como saltando Hacia esa hueá Bueno Así Ay, ya lo veo Ya, se pasa nadie Ya, ya lo veo 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 Ya Ya Ahora salta Salta, 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 salta Marra 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 Yo, la puta Alguna afirmadita Genio Genio Se mueve para la otra Ah, pero te lo voy a dejar listo, pues mira Puedo saltar acá, ¿no? Ah, no puedo creerse A ver, te lo voy a dejar listo Entonces ahora te creo que hay que saltar para adelante Salve para adelante Bueno, vale Para allá hay cuadrado ¡Maricones! Yo vuelto y quedo listo Ah, verdad Para adelante, para adelante, todo el otro para adelante ¿Cuánto te lo hago? Ah, ya me acuerdo Yo te voy a decir cuando aprendáis la guan Ya me acordé, ya me acordé Ahora me acuerdo cuando pasamos todas Ahora te lo prendo Sí, préndela Prendela, ¿no? Ya, ahora Ahora Ah, hay que salir de nuevo No veo Espérame Es... X cuadrado, solamente X cuadrado Estoy al rato por el lado, mira Súbete a la turbina No ¿Qué pasa? Salta Ah, ¿con X cuadrado? No, salta nomás con un X o dos X Como no se está ahí Ya, ahora mueve la cámara hacia el lado, quizá No, ya X cuadrado Avísame tú Pero moviendo... Dale, uno, dos, tres, salta Adelante ya, bueno Avísame de nuevo Ahora Dale, uno, dos, tres Tienes que tú saltar primero Ya, ya Ya Dale Dale, avísame tú Cuando tú lo caes Ya Ahora Ahora Vamos a uno, vamos a uno, vamos a uno Ya Avísame Ahora Ahora No, vamos a uno Estoy a uno Ahora No, 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 no. Eso es la rumba Allá ¿Qué pasa? Es que es así que se desee. Es que es así que se desee. ¡Guau marico le! Es que estoy muy nervioso. Sí, como que te apuráis mucho, pero si estáis cayendo voy a arreglarlo así como chucha. Sí. Como que te desesperáis. Salta más lejos, salta más lejos. Uno, dos. ¿Cachai? No es necesario esto. Sí. Gato, es que tú jugas ahí todos los días. Sí, pero también tienes que meterle lógica a la wey, así como... Si gastáis antes el doble salto, después vais a quedar así en pelotas, ¿cachai? Ya, y ahí lo que estáis haciendo es que estáis corriendo en contra de la wey. Deja que la wey mueva, quizás. Y parece que del medio no tiene... Tiene menos momento. Acercate un borde, eh. Ya, pues vete a toda la cresta, wey. Puta y mierda. Ya, sí sé, ahí de nuevo la pretensión de caleta. Qué onda esta mina que oí. No. Cuál es la cámara. Pero voce que es considerada, no puedo perder si lo que es. No hay nada de ver si es cómoda y lo que es. ¿Dónde te voy a ir? Bajo, bajo. ¿Me tiro nomás? Sí, estoy lleno. Ah, ahí está. ¿Me querías apuntarme o vamos a saltar ahí? Vamos a saltar. Yo te apunto. No, para arriba. No, 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 no. Tengo que ir a su mano para allá. Ahora espírate y te voy a tirar solo. Se va a tener que saltar. Vamos a ver si está por ahí. No, para allá no hay un poco. No. 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 No, no. Vamos a hacer tensión, vamos a hacer el batón que te va a dar No, pa'ca, 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 pa'ca No estoy yo No, pa'ca, pa'ca Pírate Cuando hay zapas, cuando sigue pa' ya Cuando hay zapas No hay zapas No hay zapas No hay zapas Ahí también Ahí también Adiante Voy a ir a la izquierda Métete a esa guay, voy a descachotarle a la... A la espina Al menos le voy a chutar a la otra A ver, dile, es que fue... Me agasta la imagen Me agasta la imagen Bueno, ya ¿Voy yo primero? Ya anda, salto Súbete a la... Bien ¿Pero cómo? ¿Con impulso? Con saltito, doble salto Ya que está ahí ¿Y dónde me voy? ¿Para el lado o pa'quí? A la derecha Mira, apunta con la cámara Vamos a ir a la cámara Vamos a ir a la cámara Vamos a ir a la cámara Ahí Vale X cuadrado Avísame tú Eh... Ya Ya No, no ¿Por qué R? R3 Para apretarlo Que salen a volar en la palanca Ya estoy lleno Ah, y ahora apúntate esa hueá yo creo Agárrate esa torbina Esa... Ese vuelo Y empújate esta hueá de veleta Derecha Derecha esta es la cuchara Derecha esta es la cuchara Derecha esta es la... Apuntando siempre para allá po' Es como una veleta Es como una veleta Que le pasa a esta mira? Es como una veleta Está ahí Ah, que se... Qué le pasa a esta mira? Es como una veleta Es como una veleta No es como una veleta Que le pasa a esta mina? Ahí pilla, todo pa' yo. Ya, ahora... Vamos a quedar despejados. Mira, súbete a esta weá. Súbete a esa mierda. A esta weá, quede ahí. Y apenas... Yo prendo el agua y tengo que saltar hacia esa aspiradora. ¿Cómo? ¿Ahora estoy en la aspiradora? Voy aquí. Súbete al cuadrado que está ahí. Al cuadrado. Ah, ya, ya. Al que se... ¿Eso, no? Sí. Ahora tienes que saltar hacia la turbina. ¿Qué turbina? O sea, la aspiradora. ¿Hacia allá? Tienes que tomar la cámara. No sé si te digo. Si no veis pa' donde va a ir. Ahí otra. Ahí otra. Esa. Pues si vas a prender la weá, tienes que saltar hacia ella. Uno. Ahí, dale. Ahora. No, no. Me morí. Ahí. ¿Está ahí? Voy. Vale. Vale. Algo con doble salto y cuadrado. Ya, voy. A ver, salte y cuadrado Hacia la, acuérdate, hacia la tu opinión Mueve la mano Estás estresado, ¿no? Sí Estás súper estresado Espérate, pero todavía no me focalizaba bien No, sí, tengo que tener que jugar, pero... Es que de repente meterle lógica a la hueá En el sentido de lógica me refiero Se quiere un poco en una persona real Viviendo una hueá, ¿no? Igual sí sé solamente que Lo que yo quiero hacer no se transforma en los dedos No hay conexión ¿Me entendí? Arria, vamos Físicamente tengo que todo traducir como Oye, mueve esto ¿Cachai? No es como que tengo... No soy una con el campo Ya, voy Sí Sí No soy una con el campo Sí, ¿estás acá? Hola, Pancho, ¿cómo estás? No, me pusiste gorro porque estaba toda vez peinada ¿Estás estimiendo? No, estoy grabando, no Ya, pero qué mal porque ni siquiera sé Puta, qué mal Igual escuché, como que escuché la voz Dijo raro eso Ok Ya, voy Ya Acuérdate antes O si quieres lo hago yo Sí, hazlo tú, ya Yo hago esto Pero tenéis que correr después hacia esa hueá y apuntarme Hacia arriba Esto es único que pega, pegar el potazo Correr, correr hacia acá, mira Subirte a esta mierda Y apuntarme para arriba No, y apuntarme para arriba, así Ya, ya, ya Ya Ta, ta Pique ahora el tiro Apenas le pedí Apenas le pedí Ahí Es que el tema de la cámara mía, el que no me acompaña ¿Pero te la cambio, no? No, no Es que la tengo más cómoda Pero aún así soy mala, acá está ahí Ya Voy No, yo la voy a atuntar al tiro Tengo que botarme a la derecha Mueve esa hueá hacia, mira, triángulo Ya Ya, tú tienes que pensar que yo salir por ahí Simplemente tengo que hacer así Hacia arriba Y no carguir la hueá tanto, ¿cachai? Anda, eso Ya Vamos aquí en la más, papita No, este game puede durar 30 capítulos Ya, gato Es que... Sabéis que yo nunca quise jugar Bueno, no, no siguen ¿Cuánto? ¿Cantar? Ah, papito Ya la tenía Toda lista La versión hay que jugar Nodelo terminar, no No, si quiero ¿Cómo este hueá me lo va a ganar? Corre, corre, corre A verte con el E3, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y ahora Métete a la filar Cuando se cambie, cuando se cambie Y ahora si puedes meterte Y creo que ahí tienes que chutarle a Bueno, va ahí automático Bueno, ahí tienes que Bueno, ahí tienes que chutarle a esa hueá, ahí tienes que muerte ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy yo? ¿Y qué hago? No sé qué estáis haciendo, a ver... Parece que tienes que tirar esa huéspa adentro Ah, no, ven, ponte pa' acá Apertame a mí, apretar detrás Ah, hombre, ahí tengo que... Ah, ya sí, creo que te tengo que ir atrás, ya tírate Ah, no, no podría... Dale ¿Qué hago? Súbete, quiero ver qué pasa Ah, ya, ya ¿Y cómo se está volando si estoy contando pa' arriba? Métete o no Ah, no, ya Tenéis que meter esas frutas culiadas, esas hueá Métela a la aspiradora Yo creo que voy a agarrarla Ah, no, tú súbete toda la hueá A la aspiradora Pero al triángulo Ya, aspirala Ya, ya, yo creo que... Ya, ahí Ya voy a saltar Ahora ocupo esa hueá y salta Me faltó una No, ya te da la distancia Si ya saltáis ¿Cómo van a saltar esa distancia? ¿Y ahí ahora dónde salta? A esa hueá y la hora Aquí, cuadrada, cuadrada A verdad, apreté Y ahora yo estoy pa' acá Y tienes que empujar esta hueita conmigo Adelante Ok Ya, está en la voz, Fade ¿Te vas a matar esta voz, Fade? Yo creo que si lo siento, Capitulo No Ya, que te digo Voy a dedicar catapónica Sí, entonces como que no he jugado nada, pero ya Ahora, pues, se puede decir que no vamos a tener que seguir Para que empiece a agarrar la mano Ojalá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, este es mi coquito ¿Qué es eso con la coca morre? ¿Qué es eso con la coca morre? ¿Qué te dio lo que pasa? La coca no te hidrata Lo único que te... Entonces te sigue deshidratando esto Porque tu cuerpo sigue necesitando más agua Ahí quiero tomar No Malo Soy terrible bueno, ¿eh? Ya ¿Y ahí qué tengo que hacer? Tu jefe Ya sí, pero Y aquí has agua Ah, creo que tú tienes que atraer las mierdas Ah, verdad Para poder... Eso Escuchame Vale Ah, ya, pero esta parte tienes que esquivarlas Esquivarlas, correcto Ya, ahora estás tirando agua Súbete a la mierda Súbete, súbete Ah, no Estoy esquivando Sí, está Ya, ahora Aspira, aspira Aspírame Aspira todos los misiles Aspira, aspira todo Ahora, ahora acuérdate con el salto Lo mismo Vamos a esa huella Busca aspirar ahí la... Ya Agarra posición para que... Abajo, abajo Acuérdate, arriba, abajo, arriba, abajo Acuérdate, abajo Acuérdate, abajo Appirate, hasta acá en el caso Acuérdate Por esto todavía hay unas que hayan caído Ay, como en los gaches Appr Ars Appr Appr Sube, 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 pero que va, que va, que va. A ver, a ver, a ver. Ya está disparando, ya, ya. Aspir, aspira, aspira, aspira. No armamento. Vale, vale, vale. De nuevo, de nuevo, de nuevo. A ver, para aspirar, para aspirar. Ahí agita, dale, dale, aspira, aspira, aspira todo eso. Espera. No, ya no vamos a decir nada. La van a estirar y la van a matar Oh, si nos ponemos el rodador del mismo tiempo, ¿podemos tener que reiniciarla? No, la ultima fase está... ¿Cómo reiniciar? Ah... Se reinicia el boss Yo dije, pensé que todo No, aspira, aspira, aspira Espérate, pero si todavía no me llega ni el aspirador No, pero dote posición a eso me refiero ¿Cómo, pa' que no? No, no te voy Dale No, no te voy ¿Qué? Se fue de mi, ¿qué es? No, si Pira, pira, pira Cuidado, a izquierda de mi, a izquierda de mi ¡Ahhh! Ya, ahora tiramos misiles. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos por acá, porque todos misiles tienen que pagar. ¡Ahhh! 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 ¡Métete, métete, métete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, ya. ¿No se ha alcanzado ahí? Perdón. No se ha alcanzado. Ya, luego lo que vamos. Cuando hay detrás los misiles, traes por acá al medio. O sea que todos los misiles los traemos por acá. Ya, traes caray misiles. Ya, el medio por el medio por el medio. Tira, tira, tira. Tira, tira. Ya, ahora. Agarra posición. A ver, en ese lado no se despico. Tira, tira, tira. Ya, esta, esta fasciculada. Me sale, me sale, me sale, me sale. Misiles, misiles, misiles. Perme, 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 perme. Ya, tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Bueno, ahora corre para acá. G izquierda. Vamos al 1, al 1. Al ojo. Ya, si, pero... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Vamos a encontrar Rose antes de que se quede. Espero que conoce lo que nos ha pasado. Debería saber algo. Se hizo estas dollas. Ya. ¿Crees que ese fue el capítulo 1? Dejarse saltar el trofeo o no lo terminamos? Terminamos este capítulo. Debería salir cuando terminamos. Cuando terminamos el capítulo de esta reconciliación. No, ¿cómo era? Cooperación. Chucha. Por ahora, sí. Exacto. Pero mono, mono culiao, ¿no? Quiero saltar. Cuadrado. Ahí va. Ahí va. Sí, ya estamos también. Ahí, para allá. Sube, sube, sube. Qué buena. Ay, creo que la cámara es que viene ahí. ¿Qué si las pandillas agrandaron? No, no, no. Ya fue una y agranda. Bien, pico en esta cámara. Sí, mami. No, ahora sí que se hace el juego. Ah, joder. Es que hazlo al final. Tan, tan, tan. Agar altura. Acá es importante que agarren más altura que distanse. ¿Qué está ahí? Así como... Tut, tut, tut. Ay, que seguro. A ver, eso... Ese... Ese es como salto largo. El otro es salto alto. Él así. Tut, tut, tut. ¿Y este? Ese quizás tiene que ser lo más rápido. Ta, ta, ta. Ya. Pero va adelante. Ta, ta, ta. Ah, es que... No, pero tío, todo le salto ahí arriba. Tu puedes llegar acá, quedarte ahí. Y... Pa' arriba. Ta, ta, ta. Uy. Tu fuente el cuadrado. Y ahí. Salta. Hacia delante. Pero cuando le salto. Y cuadrado todo. Ah, choc. O no sé si necesariamente tengo cuadrado, pero... Solo uno pa' arriba. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. No pa' atrás. Pa' arriba. Yo dije pa' arriba. Hice pa' arriba. Ya, no. Yo... Yo de verdad, Juan. Yo no... Pa' esto puta que yo no nací. Salto, salto pa' arriba. Salto, salto. Y yo... Me quedo ahí. De hecho, yo no sé qué hay. Y el salto se rea. Salto, salto. Cuadrado. Y ahora... Yo digo... Salto, salto. Cuadrado. La cama. Ya, por favor. Póbala acá. Ahora hay que meter esas puertas. Ya, tanto, ¿sí? Sí, pues sí. Es que tiene mucha más accesible que el otro güey. Pa' arriba, pa' arriba. Ya, vamos pa' acá. La materia es el fin del cabido. Oh, no. Oh, no. ¡Es Rose! ¡Rose! 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 ¡No! ¡Rose! 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 ¿Rose! ¡Rose! 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 Cuidado con el dedo, Cozy. No quiero en mi ojo. Ok, pues no rompe el dedo en mi dedo. No, este es el dedo. Parece que él lo ha mostrado. ¿Qué hice? No, ¿qué hice? Acá estamos. Ah, tenemos que agarrar a cero de dos, mira. ¿Cómo cero de dos? Ah, no. Ah, tenemos que agarrar a cero de dos, mira. Pero algo apreté, güeya, no. ¿Cómo le vas a haber cagado con esa güeya? ¿Qué es eso? Vamos, tenemos que encontrar a Rose antes de salir. No me quiero jugar con la salta de esa parte para seguirlo, jamás acá. La parte donde tienes que saltar. Estaba acá nomás. Lo voy a dejar acá y volvimos a saltar autobús. Me saltamos esta parte. Está ya la cachaca. Y ahí volviendo para saltar vos cortamos. Lo último vamos a cortar acá y cortamos esa parte. No, para acá, para acá, para el otro lado, ya no va sobre ahí. Para arriba. Ahora en esta vana saltamos con cinemática. Venido por delante, corté el agua. Acá estamos con el clavo culero. ¿Qué es así? ¿Tú ocupas el martillar? ¿Qué es el martillo? Bueno, es la y dos. Ajá. Bueno, ¿lo dejamos hasta acá? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.